... Estamos con la dupla mixta ganadora de la noche del acuatlón del Día del Guarda Vidas. Chicos, ya que están, preséntense ustedes. Bueno, yo soy Serán Yardeliza, hice la parte de natación y él es Gabriel Verón, hice la parte de pez. Chicos, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo fue correr de noche? Cuéntenme más o menos cómo la vivieron. Bueno, la parte de natación estuvo bien señalizada, había luces, pero igual era como un poco raro porque prácticamente no veías nada. Y bueno, estuvo lindo, una experiencia linda, así que bien. ¿Y la parte de pedestalismo, qué tal te resultó? Estuvo bueno, estaba iluminado, así que estuvo bastante bueno. ¿Había mucha gente caminando, no? ¿Eso molestaba un poco? Sí, había gente caminando, así que tenía que ir esquivando y te cambiaba un poco el aire. ¿Era como una carrera con obstáculos? Pero también la carrera te mataba la bajada. La bajada y el pocito que había al final. Sí, lo fue bien. Pero a pesar de eso, ¿te fue muy bien? Sí, lo fue bien. ¿Más o menos los ritmos son los que estaban buscando? ¿Esto sirvió también, como me comentaba, bueno, por ejemplo, tu hermana, como parte del entrenamiento? Sí, sí, sí. Porque el domingo tenemos un triatlón en Federación Entre Ríos. Entonces ya forma parte de ambos entrenamientos de la semana. Bueno, ya que estamos, te pregunto, porque me contaron que dentro de poco tiempo estás viajando. Bueno, contame a dónde, qué vas a hacer. Bueno, sí, en abril, los primeros días de abril, estoy viajando con la selección argentina del triatlón a Ecuador. Que corro un triatlón que es sudamericano y quedé clasificada, así que... Sí, bueno, muy bien. ¿Esa clasificación dónde la obtuviste? En el triatlón internacional de La Paz. Quedé primera, entonces obtuve esta clasificación. Bueno, chicos, me alegro mucho entonces que hayan venido, que lo hayan disfrutado. Y los felicito y los voy a estar viendo un ratito más en el podio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.